Noche de paz Todo duerme enrededor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde el fiel pastor Coro celestes que aclaman salud Gracias y gloria en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Gracias A ver Noche de paz Noche de paz Gracias.